ya me estoy llena celebra, celebra el bocado vamos camino a las tortas de chilaquil con la esperanza de que sigan abiertas tal vez no eso que es temprano pero no llamamos más temprano y por ello es que tenemos ese pánico pero según yo si tal vez si no es tan tarde pero terminan tempra porque están bien buenas se acaban rápido y por el día y la hora quisiera pensar que no pero por su sabor es posible que si y en esa esquina una vez vi a Ceballos que ganó el concurso de clavadas con Phoenix ¿está en hambre? ¿tú traes hambre Manala? sí medio la medio la mate un poco con Queen Gaia que algún día les platicaremos de qué es Queen Gaia la reina Gaia pero no ando hambre hambre sincera hambre sincera eso me parece bien mira 117 como Juan Juan ay no se hizo el Espartan ese ay hijos de la chinga está bien tranqui está bien tranqui está bien tranqui lo que yo si no traigo es efectivo pinche Sergio yo traigo creo yo traigo yo traigo si no no aceptan tarjeta mercado pago y ya no está mi amiga venimos aquí a la esquina del Chilaco donde hay tortas de chilaquil se ve que está se ve que está asediado en comparación a lo que se vivió originalmente en mis tiempos pero también estamos en un martes 11 de la mañana entonces yo creo que esto va a ser una fila pues habitual ¿no? normal huele huele no mamen huele como al guiso de tus sueños un al guiso suena como al concentrado digo como al concentrado huele al concentrado pero con una costra chilaquilesca de años ahí se huele es verdad no me pagan pero hoy vengo preparado con cream soda para bajarte para bajarte la chilaquil ¿qué eres? ¿rojo o verde? rojo no verde ¿qué crees? ¿qué quiero? se ve que tú eres hiper verde no me gusta más rojo porque el verde es cago feo con el rojo es más chedrón ahora este lugar no es no es un clavo no mamen nadie lo ubica estamos aquí en la colonia de Palmo Condesa M Condesa Alfonso Reyes esquina Mazatlán aquí está la esquina de la Gil M Condesa acá está miren de hecho pueden venir acá pueden entrar a misa allá al fondo sin albur y después se llegan aquí a las tortas o también pueden ir primero a la torta y después a la misa ¿cuántas vas a pedir? pues una para aquí y una para llevar yo también yo también sí sí no sé no sé no sé no sé no sé así ocho horas seguidas oye Sergio entonces ya la pandemia acabó dices no 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 todavía hay de qué cuidarnos entonces ¿por qué salimos? qué irresponsables pero traemos bozal traemos bozal ¿y por qué me besaste hace rato entonces? estábamos en el interior bueno no chilaquil este hackeó la vida la torta del chilaquil mira deja incomodo chiquen ese asher incomodando allá no a los de las tuburtas ¿tú crees que le digan algo? no no le están diciendo nada es que lo ven grandote diles que 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 les vamos a dar más éxito aunque no necesitan más no necesitan ya son famosos ya son más famosos que uno y trae más van a trascender más que tus nalgas tierra ¿estás de acuerdo en ello? a mis nalgas yo creo que pueden trascender ¿cuántas? ¿cuántas ventas? ¿cuántas ventas? ¿cuántas ventas? ¿cuántas? ¿cuántas ventas? ¿190? ¿2020 ¿190? ¿cuántas ventas? ¿para esta venta? ¿sí yo tengo dos ¿sí? ¿no? ¡no! 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 ¿Te incomodaste? Ve, ve, graba un virote así de cero Ahí está, ahí está No, yo quiero, ¿no tienen gorra? Tienen gorra, no mames Les voy a decir si me venden una Gorraza, eh Deberían de vender Tortas de Eucaristía Pegaré un chingo en salsa verde Pegaré un chingo, mira, ya vamos Uy, llegamos ¿Qué pediste? No, tú, tú ¿Qué vas a hacer? Me encargo, este, ¿cuántas rojas? Yo dos Una Son cuatro rojas y una verde Triple 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 crema, triple crema, eso sí ¿Cuánto tienen del pasado? Oiga, ¿no venden las cachuchas? Este no No Dime 50 mil y te voy la mía Pues 50 mil no te los da Pero una cifra chida Sí te la da acá, mi amigo Ve la gorra, colecciona Es que apenas si me la gané Ah, no más O sea, tienes que trabajar acá seis años Sí Casi, casi Es una vegetariana Pero qué gorraza, eh, la neta Sí, yo sueño con esa gorra En serio ¿Cuántas de las cinco? ¿Cuántas? 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 No le alcanza, no le alcanza Acá la mía Yo traigo, yo traigo Fíjate Ah, era la pura marmaja Ah, pendejo 50, güey Los lados para que se sientan más Que allá, hijo Sí, aquí venimos a incomodarte Lo siento Pero es que la neta Quiero captar esa textura Del chilaquil Hermoso La virotiza, güey ¿Tú tienes ni pollo de pasto? ¿Tampoco? Sí 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 Verdad Oye, ¿Ya incomodamos lo suficiente O quieres más incomodar? No, 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 no Mira, le está enseñando el canal, güey Videojuegos, comida y vagancia No, pero le voy a ver Cámara Órale, gracias Claro, mi amigo Mi amigo Oye, estoy hablando con Sergio en otro clip Ajá Derecho, derecho ¿Qué recomiendas? ¿Ir a misa y venir por la torta? Un chicha O torta Yo digo que vas a torta y después a mi salchicha, güey Lo que yo también le propondría a Esquina Chilaco es ¿Por qué no hacen tortas de Eucaristía en salsa verde? Y así ahorran la misa con la torta y ya estás purificado ¿Cómo que torta Eucaristía pegaría muchísimo? Tornos hostias ahí ¿Cómo se llama? Torta Eucaristica Cuerpo de CH visto, güey Cuerpo de CH Pechuga de Cristo Pechuga de Cristo Pechuga de Cristo No, ya nos banearon de YouTube Ya No, mira, en lugar de pechuga O bueno, de milanesia Yo amo pechuga Que le pongan Sí, claro De cordero Ya ves que Dios y el cordero tienen ahí un tema Todo era cordero, güey Todo era cordero Hasta la de Segov, ¿no? Era cordero Ah, no mames Se quitó el cubrebocas, güey Ahora, como bien les dijo ayer No hay ningún clavo Es bien fácil acceder a esto Y simplemente es que quieran formarse E incluso pueden no formarse Si le llegan a tu casa Pero está bonito venir aquí a la condesa Recién hachecita Está padre Escucha perros ahí ladrando Y andan de par A ver, Manolo, salud 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 Ay, la chocaron con cubrebocas Sí, mira, con cubrebocas Como lo comes así en calle Si no le muerdes chido Se desbarata Entonces tienes que darle chingón No, no Ahora, lo que sí es de esta torta Es que la cabrona es legendaria, güey Oh, sí O sea, y si vienen a Ciudad de México Creo que es uno de los must-haves Yo diría que es un atractivo turístico de la ciudad Venir a chingarse esta torta de Chilaquil Que tal cual es la esquina del Chilaquil Y pues ya a seguir su vida Porque también la ves la banda que dice Fuiste a DF, no comiste torta de Chilaquil No ha sido, chingas a tu madre Chinga a tu madre Chinga a tu madre Y tu padre también lo vas y lo chingas También a tus A tu tío A tu tío, güey A tu tío, el conservador ese Chinga Ahora en Guadalajara No es virote, ¿y qué es? Está bien Acá esto le decimos bolillo 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 Gómez, como aquel entrenador ¿Te acuerdas? Hablemos de fútbol, Manolo ¿Por qué de fútbol? No ¿Había un bolillo Gómez? Sí, bolillo Gómez Me parece que era Venezolano, ecuatoriano, colombiano Algunas de esos colores Ya ves que usan el mismo color en las banderas Algunas de esas Oye, ¿crees que incomodaste lo suficiente a...? Y estas son las tortas Y esta es la esquina del Chilaquil Hay una toma así ¿Qué llevado eres, eh, gallo? Esta es la esquina del Chilaquil Se sigue riendo, güey Algo bien garnachas Con cumbia Ya soy bien barrio Ya soy bien barrio Ah, ya quiero Güey, quiero dar Güey, güey, güey Chequen con todo y patrulla de fondo Hola Saludo ¿Saludo? No mames, brode Son los pendejos, esos de brode Desde la garnachita Hasta lo más sano La pécala de llegando Y te agachas Más 안에 Jajaja 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 Es que Zife A ver, eso no quedaba una chada De la pared Increíble, güey Perfecto ¿Cuánto costó? 50 Como me Te digo algo Si la pides en rap y no está igual Siento que es así al instante Está paseada Se humedece el pan Y ya no es lo mismo Ya no croa ¿Qué opinas de la banda que dice Que el Dr. Pepper sabe a medicina? Pues no la traguen Idiotas Se llama doctor Claro La gente cree que La torta de chilaquil les dice No mames, duro con duro No, está suavecísimo Simón, es que si es chilaquil Aguadón Si ya es rebañado Mira, ahí está Es un perro manjar No mames, para poner el anillo De compromiso ahí en medio de la torta No importa Ok Giko La 24-7, fundada en Año Erótico, merece un quejico. Sobre todo por lo de oreo erótico. Ahora, esta es una recomendación muy básica, güey. La neta es que nos seguiremos cubriendo lo básico primero. Claro, claro. Y después nos vamos ya a clavos más, este... Pague y trague. Pues pague y trague es básico, yo diría, ¿no? Está en Google Maps. Sí. También aquí, si le ponen la esquina del Chilaquil, llegan. Si le ponen... Estamos nosotros en el camelloncito de Alfonso Reyes. Iba a seguir Alfonso Sayas. Alfonso Reyes, papi. ¿Te acuerdas que en el disco de Tributo a José José había un Poncho Kings? Nada más yo quería hacer un escufil. Poncho Kings con seda. ¿Qué fue, güey? Huyó, huyó. Listo, terminaron. ¿Listo, güey? O sea, ¿nos seguimos con qué? ¿Cafecito? Yo creo que es momento de algo dulce. Es momento de algo dulce. Conozco una panadería perrona por aquí, eh. Ayer me mamé, según yo, bien verga. Ah, portales, me preparo en la cafetera. Café intenso. Al rato. Echemos abajo la estación del tren. Pues muy rico. Cien de diez. Cien de diez. Cien de diez. Buen precio. Buen precio. Recuerden, siempre habrá fila. Siempre. Siempre habrá fila. Entonces, pues no más vénganse con paciencia. Les va a gustar mucho. Muy ricas. Y nos vemos pronto. Degustando cosas normales y comunes. Y de repente clavos. Ya de plano vamos a ir por cafecito, Manolo. Un cafecito. Un pancito. Y párale de contar. Así decía. O dice mi abuela. Espera, vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Para aspectear más. Venimos por más. No, no es cierto. No, no es cierto. Gracias. Esto se ve buenísimo. Estos están bien cabellos. ¿Qué es, Manolo? Es como una pasto calderosa. Y como si fuera una mantecada de hojaldre. Qué cerdada se ve que es, güey. ¿Qué es, Manolo? No. Nos vemos. Gracias por ver el video.